Música 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 Por lo que veo es cereal tipo sucarita con queso Música Música No sabe mal Lo único extraño son las texturas Porque Tienes el crujiente del cereal Con lo blandito del queso Entonces es medio extraño Música 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 No es tan excéntrico, la verdad, pero no sé si me la terminaría en ella, la verdad. Huele rarísimo. La malta tiene el toque en esta bebida, pero no es desagradable, pensé que iba a vomitar. ¿Qué es lo que tiene esto? Huevo, yema de huevo con azúcar. Bastante azúcar. Y la yema sola, cruda. Yema sola, cruda. Es como un suspiro a que nosotros. Pino mierda. O sea, no sabe tan mal. Pensé que iba como que a saber, no sé. Lo sabía mejor, pero... Como raro. ¿Y te lo comerías después? ¿Un rodillo? No. No, no. No, yo no lo haría. Esto es, pruebo la sopa. No, no, no. La crema está buena. Y el tambor también, pero no los mezclas bien. Es como que luego que pruebas la sopa, sientes el sabor, pero luego el tambor mata todo eso. ¿Lo volverías a probar? ¿Estás preparado? Estoy preparado. ¿Qué es esto? ¿Qué voy a comer? Muy obvio que es de la sopa. Muy obvio. Pero esto es barbecue picante. Es rico. Creo que si no fuese picante, la barbecue comería. No, no me parece de verdad. Casadorcito. Es galleta de soda con diablito y... podi. No sabe tan mal. La verdad no sabe tan mal, pero es como raro. Es raro sentir la galleta mojada de chocolate y después lo salado del diablito, no es nada agradable. Pero cuando te lo terminas de tragar, del 1 al 10, me parece que es un 3, de lo asqueroso. Bueno, estos son dos con ques dulces de vainilla entre queso y jamón. No es tan asqueroso. Estoy listo. Esto es chocolate con moscata. Genial porque no me gusta mucho el chocolate, pero me encanta la moscata. No. 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 No.